con esa recuperación y llega el momento que más espero los fines de semana, sin lugar a dudas. ¿Saben quién llega a esta mañana de domingo? Fio Vitelli. Fio Vitelli, Fio, nuestro clase de domingo. A ver, ¿cómo te va, Fio? Buen día. ¿Cómo andan? Qué lindo saber que soy el momento esperado. Es el momento más esperado, donde aprendemos un montón, donde quizás nos retás un poquito, pero es saludable en todo sentido que nos retes. Bueno, vamos a hablar de muchísimas cosas y estuve leyendo, investigando el sumario de los temas que ibas a presentar. Si le decimos rábano, rabanito, estamos en el lugar correcto. Un alimento culinario milenario que vuelve, se impone con muchos beneficios. Sí, o sea, a mí lo que me encanta de todo esto es que empecemos a entender cuáles son las propiedades de los alimentos reales. Te juro que como licenciada en nutrición, cuando terminé la carrera universitaria de 5 años, materias anuales, como 40 materias, yo sabía por ahí cuáles eran los procesados que más convenían sacar o poner para las dietas de distintas patologías metabólicas, para diabetes, pero no conocía las propiedades reales de los alimentos reales. Ni siquiera sabía cómo el tiempo que tardaban, por ejemplo, entre que los poníamos en la semillita, en la tierra o la raíz en la tierra y terminaba siendo el alimento, ¿no? Como me parece que necesitamos conectarnos un poco más con esa información. Por eso el rábano puntualmente es uno de los tubérculos que por ahí no solemos usar tanto, como que lo vemos en una ensalada y decimos, qué lindo color, o sea, qué es esto, pero no estamos como súper habituados. Puede tener un sabor que te llame la atención, ahí como medio picante a veces, se puede comer crudo, se puede comer cocido, pero lo espectacular es que en realidad tiene muchas pedales antioxidantes. Cuando hablamos de antioxidantes, hablamos de ciertas vitaminas, ciertos componentes, que en este caso tiene que ver con la vitamina C y los flavonoides que tiene el rabanito, que lo que hacen es enlentecer el envejecimiento celular. Eso lo podés pensar en términos estéticos o en términos de salud, porque son los mismos los antioxidantes, o sea, todo lo que es anti-age es, digamos, es anti-age desde lo estético y desde la salud en sí misma. Entonces, está buenísimo porque, por ejemplo, lo que no se sabe mucho es que la vitamina C es una vitamina que se pierde por almacenamiento. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando la sometes, cuando lo tenés mucho tiempo, o sea, lo compraste, adquiriste tu rabanito y tardaste mucho en consumirlo, puede que se pierda un poco. O sea, que consumimos rápidamente lo más rápido posible. Idealmente sí, como la naranja, ¿viste? Que no puedes exprimirte un jugo de naranja hoy y tomarla mañana porque perdiste todas las propiedades. Bueno, en rabanito te pasa lo mismo. Y lo mismo, o sea, lo que está bueno también saber es que cuando lo calentas, también perdés alguna de sus propiedades. Pero igual es riquísimo comerlo cocido y sigue teniendo un montón de propiedades cardioprotectoras, hepatoprotectoras. Son súper valiosos para... Tiene como un antifúngico natural, que la verdad es que no sabemos cuántos hongos o cuáles son los hongos que habitan en nuestro cuerpo. Pero en el caso, por ejemplo, de la candidiasis, es un hongo súper frecuente que genera un montón de malestar y un montón de inconvenientes en términos intestinales también, pero hay muchas molestias puede generar y muchos efectos adversos, hasta incluso en fertilidad te hablo. Y está buenísimo saber que lo podemos... O sea, fíjate que ahí vemos las imágenes del rabano. Por ahí uno piensa solamente en el rabanito, como la parte morada del rabanito. Te iba a hacer dos preguntas en una. Todas las partes. Se come todo. Se come la raíz, la hoja, la semilla. Y una segunda pregunta anidada esta. ¿Es un reemplazo natural de la papa? Cuando muchos consumimos papa naturalmente. ¿Se puede reemplazar con el rabanito? Yo creo que no se le parece tanto. Lo que sí pasó es que se replanteó. Históricamente se reemplazó un poco su cultivo. Como que cuando apareció la papa, copó la parada y nos olvidamos de otros tubérculos. Pero en términos de sabor y demás, como que se comportan súper distintos. O sea, no es que en las preparaciones por ahí la papa es como más espesante, ¿viste? Que te imaginas más un puré. Por ahí con el rabanito te cuesta un poco más. Pero podés hacer, o sea, esto de usarlo entero y que no haya desperdicio de alimentos, me parece como un mensaje súper importante. Lo mismo cuando te llega la zanahoria en el bolsón agroecológico que llega con las hojas, todo. O sea, es espectacular comer. Todo sirve. Buñuelos, sopas, ensaladas. Usted puede hacer jugo si querés, que ahí eso lo vas a usar. Te vas a poner un jugo súper antioxidante. Te voy a preguntar de receta, porque a veces me queda el mensaje, el aprendizaje de lo saludable de algunos alimentos, pero yo llego a casa y digo, bueno, ¿y cómo lo aplico esto? ¿Qué hago? ¿Me queda el alimento solo, suelto, lo como directo? No. Quería preguntarte, rabanito, rábano, ¿cómo podemos cocinarlo? ¿Cómo lo comemos? ¿Qué hacemos con el rabanito? Mirá, yo cuando hago fondos de, viste, de salsitas o cosas así, que uno le suele poner siempre lo mismo, ¿no? Como cebolla, morrón, zanahoria, podés ponerle rabanito. Querés hacer una sopa, le pones rabanito. Querés hacer una ensalada, lo cortás como en rodajitas, le pones la ensalada, te potencia la ensalada completamente. Querés usar las hojas, te haces un buñuelo. O mismo las ensaladas, o mismo lo podés hacer en sopa. Como que en realidad es animarse a jugar dentro de las recetas que sabemos hacer, pero animarse a meter otras cosas. Así que crudo o cocido, lo pueden comer de las dos maneras y queda súper rico. Hasta te podés hacer un pesto de rabanito. ¿Un pesto de rabanito? De hojas de rabanito. Mirá. De hojas de rabanito. Súper rico. Eso me interesa, mirá, eso me interesa. Está bueno, está bueno, está bueno. Me convenciste. Bueno, hablando de todos los generales, voy a invitar ahora a Delfi y Ale también a participar. ¿Por qué? Porque ellos me van a ayudar mucho más porque acá soy realmente analfabeto, ¿no? Si te digo frutas, verduras de otoño, yo desconozco, a ver si imaginan alguna fruta, verdura de otoño, Ale, Delfi. Sí, la manzana iba a decir. La manzana, por ejemplo. No sé, la pera, me imagino yo. La manda, la naranja. Bueno, Delfi algunas arriesgó. Ale. Pasa. Ah, pasa, pasa. Bueno, yo pensé que el único que no sabía era yo. Bueno, a ver, Fío, ayudanos. ¿Hay frutas de estación específicamente de otoño? Sí, sí. O sea, otoño, invierno empezamos. Cada estacionalidad tiene sus frutas y vegetales naturales. Digamos que lo que nos pasa un poco es que nos desconectamos de eso y podemos encontrar frutillas en invierno, ¿no? Pero son frutillas de otro tipo. O sea, terminan no siendo del todo saludables, ¿no? Porque por ahí, para sostenerse hasta el invierno, siendo algo de verano, un alimento de verano, terminan teniendo un montón de variaciones y de agroquímicos y de cosas que al final estás consumiendo una fruta pero con un montón de cosas que no te convienen. Entonces, lo interesante es hablar de las frutas y las vegetales de estación y de la agroecología, ¿no? Como modelo, como camino a la solución de una sanación de suelos, bueno, y de un montón de cosas, ¿no? Porque a nivel sociocultural y alimentario, de sanar el sistema alimentario, la agroecología es la respuesta. Y acá es donde necesitamos saber cuáles son las de estación. Si querés igual comprar en la verdulería, vos te vas a dar cuenta porque vas a encontrar todas las de oferta, ¿viste ahí cuando están expuestos en los cajones? Que decís, che, pero la cantidad de naranjas, ¿qué? Ok, entonces es época de naranja. Si está en oferta, porque está en época. Animate a comprar de esas. Exactamente. Y cuando ves que está lleno a la parte, digamos, cuando ingresás a la verdulería, la parte frontal de la verdulería, está llena de esas frutas o de ese vegetal, es porque está de estación. Así que ahí tenés un tip. Y si no, comprar los bolsones agroecológicos. Bien. Tenemos acelga, achicoria, no sé si la conocen, apio, batata, berro, brócoli. ¿Qué es la sopa de brócoli? No sé, a mí me fascina. Mi sobrilla come brócoli con menos de dos años y no puedo entenderlo todavía. Está riquísimo el brócoli. Boniato. Boniato. Sí, o sea, en realidad, viste que hay ciertas, por ejemplo, la lechuga también medio que tenemos todo el año. Como que hay cosas que tenemos un poco todo el año y está bien también, pero como frutas, 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 en realidad parecen, fíjense qué sabio que es todo, ¿no? O qué alineados estamos nosotros con la tierra, siendo un poco uno mismo. Necesitamos mucha vitamina C nosotros para nuestro sistema inmunológico. Y se ponen de estación todos los cítricos, que son los que aportan vitamina C en gran medida, ¿no? Ahí estaba diciendo, Delfi, habías dicho bandarina, ¿no? O bandarina, naranja, limón, ¿no? Sí, pomelo, ¿no? Todos, el pomelo, recontra. O sea, la estacionalidad de los alimentos empiezan a brindarnos las vitaminas y los minerales que más necesitamos para sobrevivir a ciertas temperaturas. Por eso es importante entender la regionalidad, o sea, la estacionalidad según la región donde vivís. No hace falta que consumamos un datil. Fío, con esto que decís, que me parece muy interesante de consumir justamente en el momento justo de la fruta, ¿no? La estacionalidad, más allá del beneficio que le hacemos a lo que son los suelos, como muy bien decís, lo agroecológico. Ahora, en términos nuestros, también empezamos a consumir quizá frutas que tienen menos conservantes. ¿Cómo es eso en el impacto de nuestra salud? Exactamente. O sea, cuando vos tenés un pedacito de tierra en tu casa, una maceta, lo que sea, por ejemplo, estábamos hablando del rabanito, ¿no? Vos ponés una, plantás un rabanito, lo sembrás, qué sé yo, cuando en cuatro o ocho semanas tenés rabanitos en tu huerta. Y eso no tuvo ningún tipo de químicos. A veces te puede pasar que, por ejemplo, saques semillas del tomate y ese tomate ya fue modificado genéticamente. Vieron que hay mucha diferencia de sabor entre los tomates. Muchísimo. Porque si son de que es nuestro tomate... Ya no sabemos cuál es el sabor real del tomate. Esa es la pregunta. En serio, ¿no? No sé cuál es el tomate real. A veces no tiene sabor. No tiene sabor. Directamente. No, no, no. La facultad, la verdad que por suerte se pusieron en busca de la semilla originaria del tomate y la están encontrando. Pero bueno, a lo que voy con esto es que si compras agroecológico tenés más posibilidades de sentir los sabores reales de los alimentos que los que no. Porque es muy difícil darte cuenta si ese alimento recorrió el mundo cuando en realidad podríamos... O sea, para qué compramos bananas de Ecuador, por ejemplo. Como si ese alimento recorrió el mundo perdió no solamente muchas propiedades sino que a lo mejor fue sometido a un montón de químicos y encima un montón de procesos. Qué frío, qué esto, traslados. Más allá de las huellas de carbono que también en términos ambientales es importante como contemplar. Lo que está bueno es lo que nosotros podemos cultivar casi hasta en casa. Lo hacemos en casa y sale un tomatito cherry, una albahaca. Esas cosas que nosotros sabemos que lo podemos tener en nuestros suelos, en nuestra tierra y según la estacionalidad de nuestra región. Por eso es importante consumir... Está todo dado para que si nosotros consumimos alimentos reales en coherencia con nuestro lugar físico y nuestra estacionalidad tengamos una vida saludable. Sin agroquímicos. Por eso es tan importante porque la cantidad de químicos que se le pone para no perder cosechas se lleva puesta a la salud humana. De hecho, si nos hacemos un dosaje de venenos en sangre podemos encontrarnos con sorpresas poco amables. Estamos atravesando frío el otoño estamos próximo del invierno escucho gente toser acá cerca estornudar sin señalar con el dedo pero tiene que ver con la pregunta ¿no? Hay mucha gente engripada con alergia la próxima semana ola polar atención a brigarse pero ¿hay alimentos sobre todo frutas estacionales que nos protegen y no sé el sistema inmunológico que nos ayudan a evitar alguna gripe algún refrío? Esto que te contaba la vitamina C por ejemplo sabemos que la vitamina C para el sistema inmunológico cumple un rol fundamental como la vitamina D pero bueno en general nos tenemos que suplementar ¿podés suplementarte con vitamina C y con vitamina D? Sí es comprar el polvito nada de las pastillas esfervescentes compras el polvito lo diluís en un poquito de agua y te tomás uno de uno a tres gramos de vitamina C y está perfecto pero fíjate que alianza natural tenemos entre el suelo y los humanos que todos los cítricos son los que más tienen vitamina C entonces fíjate que se ponen de estación ahora que tenés mandarín no tenés naranja para revolver al techo tenés pomelo tenés limón todo eso tiene mucha vitamina C entonces eso es lo que necesitamos consumir en este momento para mejorar digamos robustecer nuestro sistema inmunológico y otra cosa es que también hay un montón de cosas por ejemplo chaucha, escarola, espinaca puerro, rábano radicheta remolacha repollo repollito de bruselas todo eso robustece nuestro microbioma que es o sea con mucha fibra le das prebióticos que son los alimentos que necesitan las bacterias que viven en nuestro colon para sanar el intestino y eso como consecuencia robustece también nuestro sistema inmunológico entonces está todo dado o sea la simbiosis que hay entre la tierra y los humanos es por eso hay que tratarla con tanto amor y hay que tener o sea por eso comer es un acto político también porque uno toma decisiones todo el tiempo mucho más profundas a la hora de armar su plato así es un placer como siempre recibirte en esta mañana de domingo aprender un montón con vos y bueno sabemos que vamos a la verdurería los productos de estación los que están cerca y en oferta y sobre todo los que nos ayudan a protegernos frente a las gripes y el invierno muchas gracias a ustedes un placer bueno aprender todos en casa también y a cuidarnos con la buena alimentación lo decíamos con Ale lo anticipo hay un equipo sensación furor